Así es, muchísimas gracias y mucha atención a este informe de último momento que se desprende en estos momentos desde la capital de la república. Lamentablemente hace unos momentos de manera violenta ha perdido la vida una persona del sexo masculino en la colonia Villa del Miss Sector F, cuyo cadáver ha quedado en uno de estos pasajes, su cuerpo ha quedado boca arriba vestiendo un suéter de color verde y un jeans de color negro. Han manifestado los vecinos de esta zona que no saben de quién se trata puesto a que él mismo tiene su casco. Madre tras cámaras muy buenas tardes que escucharon ustedes en este sector? No, la detonación de los disparos. Más o menos cuántos disparos? Como unos ocho. Ustedes no saben de quién se trata esta persona que ha perdió la vida a esta hora de la tarde de manera violenta puesto a que él tiene su casco? No, dicen que no no me conocen por el casco también no se distingue. Ahora la motocicleta ha quedado a unos metros donde se encuentra el cadáver es decir que él huyendo de estas malditas balas él salió corriendo un afán por salvar su vida. Parece que sí, así es. Bueno muchísimas gracias y también según información que se nos ha proporcionado a esta hora de la tarde es que esta persona que ha perdido la vida pues se estaría tratando de una persona que se dedicaba a ser guardia de seguridad como ustedes pueden observar en esta escena ya han llegado los elementos de la Policía Nacional de igual forma elementos de la dirección o inspecciones oculares y también personal de medicina forense para hacer el respectivo levantamiento cadavérico de esta persona y es aquí cuando según información o entre comillas van a investigar a dar pues o investigar con los hechores de este crimen. Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a mi compañero Alan Velásquez. Retornamos nuevamente a la programación habitual. Buenas tardes.